Que es sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestros temas, nuestros llamas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida, ponme el tiempo que me quedo Ya es un mundo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más subida hasta el mismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si no se me va a hablar, no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo ni el destino No sé que nos traiga el mundo ni el destino No sé que nos hagas nada No sé que nos hagas nada No sé que nos traiga el mundo ni el destino No sé que nos traiga el mundo ni el destino